¡Hola, pintutubes! Bienvenidos un día más, aquí es Keywords y vamos a ver si conseguimos hacer algo. La verdad es que en el día de hoy quiero hacer un pequeño vídeo respuesta al vídeo de Kralem HD, un gran amigo, ya lo sabéis. Y bueno, aunque pierda esta partida lo voy a subir solo por el comentario que pienso hacer, ¿vale? Los youtubers pequeños, como él dice, no tenemos absolutamente ni voz ni voto. Los que realmente hacemos esto por diversión y no por negocio, ¿vale? No digo que todo el mundo lo haga por negocio, pero sí que hay una gran parte del sector que vamos que no descubrimos nada, ¿no? Que lo hace por negocio. Aquí se está muriendo todo el mundo y yo no entiendo qué coño está pasando. Vale, parece que comienza en 10 segundos y como él dice, ya no por Destiny que es lo que sube, que yo estoy seguro que no está muerto. Y menos en sus manos, ¿no? Porque es un tío 10 y hace muchísimos años que lo conozco ya, de los pájaros y el tío es magnífico. Y más allá de eso, hablar de los... bueno, del tema suscriptores y demás. YouTube nos tiene muy poco valorados, muy, 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 muy poco valorados. Nos da súper poco soporte y no sé por qué cojones no comienza la partida. Venga, chico, 10 segundos, a ver si ya se pone que han muerto, no sé qué. 7-8, a ver ahora. 8. Bueno, ¿vamos a tener que salir al lobby o qué ahora? A ver, venga, pues lobby, a tomar por culo. A ver si nos deja, bien, nos deja. Perfecto, nos metemos en la pantalla 4. Esta vez si nos deja entrar de una. Sí, madre mía, vamos, mejor irnos, vale. Y lo que iba diciendo. Nos tiene excesivamente poco valorados. Nuestros conteos de visitas son, ¿cómo decirlo? Un poco dudosos, ¿no? Al igual que nuestra desaparición de suscriptores, ¿no? Tampoco es muy buena. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Por ilusión. La verdad es que se te acaba tocando un poco los huevos, hemos de decirlo. Por lo menos en mi caso, ¿no? Yo ya no hablo de Kralem. Se me hace raro llamarlo Kralem, ¿no? Porque yo siempre le llamo Salva por su nombre. Pero bueno, vale. Ahí estamos. Vamos a intentar por lo pronto ganar esta partida. Y si no la gano, pues como decía. A ver, coño, que se me equivocan las... ¿Qué coño pasa aquí en esta tecla, loco? Ahora. Vale, se había quedado pillada. Bien, pues... A ver, hostia, con el arco ahora mismo podría... Ah, uff, hostia, que voy a fuego. Me he cagado. Con el arco podría ser la triunfada, padre. Vale, pero lo primero me voy a equipar. Una vidnerita con empuje. Vale, bien. Tengo por ahí algún cofre más. Aquí tengo otro. Hostias. Vale. Bien, bien, bien. No va a la cosa mal del todo. Hombre, me gustaría tener otro tipo de equipación, ¿no? Eh... Pecherita. La verdad es que tampoco... A ver, ¿dónde cojones está aquí la gente, loco? Mira, ese... Ese... Si no te metí a la del pulpo. Espérate que como me salga... No me sale. Madre mía. Así que nada, pues vamos a tener que ir un poco así a grosomodo, ¿no? Pues pasar de isla en isla... Y rezar para que no nos tire nadie. Este casco no me gusta nada para poner de hierro. Vale. Y la verdad es que no tengo nada más que ponerme, ¿no? Bueno, tengo unas botillas ahí de esas asquerosas. A ver, ¿dónde está la gente aquí? Chanananan... 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 Bien. Eh... Como decía... Se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Ah, bueno, lo de Kralem. La video respuesta la he visto hoy. O sea, bueno, el video directo lo he visto hoy, ¿no? Y yo directamente... Me he visto en la situación de querer hacer una video respuesta, ¿no? Madre mía, perdón, que es que se me va la cabeza y todo. En cuanto veo un poco de armadura, madre mía. Todo esto, esto lo ponemos. Bien. Vale. Ahora otra cosa va a ser ganar. Que eso va a estar un poquito, un poquito, muchito más complicado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Cuanto menos que somos leones o huevones. Por eso somos leones. Bueno, yo soy un leoncillo, ¿no? Ahí está. Vale. Y... Y... Me quiero hacer una mini plataforma aquí, ¿vale? Ahí. Ahí. Bien. Vale. No, espérate que aún me caigo aquí. Cuño, mis bloques. Uf. Adiós, bloque. Bien. Bueno, no pasa nada. Es que si no, el agua... Vale, y ahora viene donde la matan. ¿Dónde hay gente aquí? Sé que tiene que haber alguien... No sé dónde... Pero ha de estar. Y está... Shifteando porque... No le encuentro el tag. Míralo, 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 míralo. ¿Qué pasa, chulo? Hola, hola, hola. ¿Cómo mete? ¿Cómo mete? ¿Qué hijo de puta? Hostia, hostia. Este... Este está loco. ¿Y esto, picho? Oiga, que el agazo. Espérate. Espérate. Que... Esto no acaba aquí. Para esto me he hecho el puente. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Ay. Oiga, oiga. Que me mata. Que me mata. Que me mata. Madre mía. ¿Cómo he escapado? Como una perrilla. Con el rabo entre las piernas. Es verdad. He escapado como el rabo entre las piernas, ¿no? Porque me querían matar ya. Espérate. Uy, bo. Espera. Madre mía. Estoy nervioso, eh. Estoy nervioso, chicos. Se tiró. Me he ido de largo. No te muevas. Y todo. Aquí lo niño. Wim. Jeje. Pim. ¿Y me he quedado sin flechas? Madre mía. Si es que esto no puede ir. No puede ir peor. No tengo manzanadora. Si es que no tengo nada. ¿Dónde me han tirado la flecha? Aquí. Uh, me la llevo. Venga. Esto es esparta. Me da igual lo que pase. ¿Que voy a morir? Sí. Voy a morir, pero como un valiente. No como un huevón. ¿Qué pasa? Ola, ola. Que ya se ha tomado. Se ha chetado. Se ha chetado. Mira, mira, que lo mato. Jeje. Uy. Ha muerto. Jeje. Madre mía, chaval. Quedas conmigo, eh. Perlas. Peto. Vale. Vale, vale, vale. Eh, eh. Por aquí estoy viendo uno. Míralo, míralo, míralo. Oh, joder. Puta de oro. Coño. Y estamos aquí otro día más. Chicos, ¿cómo estáis por aquí en mi canal? La verdad es que estoy muy contento con todos nosotros. En el vídeo que subí hace, bueno, hace menos de un día, 111 visitas, había hace un momento. Yo no sé ese pingazo que le habéis pegado ahí, no sé, yo os habrá gustado. Y espero que todos los siguientes que vengan posean igual, ¿no? Me gusta, me gusta, a ver, la participación ahí a tope. Así que nada, chicos, os voy a regalar esta partidaza que voy a... Vamos, mejor que voy a hacer una partidaza que voy a ganar, vamos. Efectivamente, os voy... Esta es para vosotros, coño. Para mi gente, para mis suscriptores, que quiero que os haga lo que... Vamos, madre mía. Vale. Venga, venga. Vamos ahí. Perlita, Dender. Tenemos fuego, poder... Me gusta más el poder que el fuego, así que... Madre mía. Bien. Lo que no tengo son flechas, ¿no? Un buen paso. Ah, pues, hostia, sí que tengo... Si tuviera un pavo... Mira, ese a lo mejor si le doy... Va a estar complicado, porque ahora mismo está... Vale. Bueno, bueno. Tranquilo. Tranquilo, chicos. Tengo una perlita, Dender. ¿Qué pasa, chaval? Nos hacemos unas pajillas. Sí, maricorada. Para aliviar tesiones. Vale. El tema está aquí. No, no. Sí, hombre. Mis cojones. ¿Estamos locos o qué? No estamos locos. Que sabemos lo que queremos. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Creo que esto puede... Esto lo he mirado. Sí. Creo que esto puede prosperar. Mira, mira, mira. Pam. Uno menos. Vale. No arranca mal la cosa. Y a por esa me voy. A tomar por el culo. No tengo piedad aquí por nadie ya. Andes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me ve, no me ve, no me ve. ¿Dónde vas, niño? ¿Dónde vas? ¿Eh? Zagalillo. ¿Dónde vas, Zagalillo? ¿Qué haces, Zagalillo? Ah, toma por el culo. Venga. Uno menos. Me los miriendo. Oigo, que tonto la polla soy. A comer. Y a comer. Vale, no tengo manzana dorada, ¿no? No, efectivamente no. Ni tengo pantalones. No, los voy a ir a buscar. A ver si no me viene nadie a joder la pava. Verlas. Y manzana. Me la voy a atislar porque me viene y me sobra. Eh, pantalones, pantalones. Joder, no va a haber ni los pantalones o qué. ¿No hay pantalones? No me jodas. Esta me la llevo también. Qué va un poco. ¿Dónde está aquí la gente, tío? Me da miedo, la verdad. Este momento que estoy en los cofres me da un pánico. Vale, vale. Vale, pues como veo, esto me lo voy a llevar. Y esta también me la llevo. Otra vez por culo. Bueno, como veo que no hay pantalones, pues sin pantalones, claro, ¿qué remedio me va a quedar? Bueno, llevo la manzana dorada también. Otra vez por culo. Venga. Pero llevo todo aquí. Paco, vamos. Ahí, venga. Ven. ¿Quién me ha tirado una flecha? Mira, 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 el niño. Mira, el niño. Si no tienes nada, hijo mío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, madre mía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, bebé. ¿Qué hace, bebé? ¿Qué hace, bebé? ¿A dónde vas? Pero es que, qué... A ver, es que no me fío aquí. ¿Ves? Por razones no me fío. Vale. Ojalá. Venga. ¿Qué te vas a despedir? Bueno, pues sí lo he matado. Madre mía. Lo he degollado. Y bueno, pues como os había dicho, os iba a regalar esta partida y vuestra. Es para vosotros. Os la regalo, ¿no? Un gran abrazo, chicos. Espero que os guste, que os esté gustando mucho el avance del canal y que os suscribáis aquí porque me hace mucha falta veros por aquí, chicos. Un abrazo y espero que respondáis a la preguntita de la semana. Ya sabéis que últimamente la estamos poniendo y espero tener mucha participación con ella. Un gran abrazo de... Epitito. 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 ¡Gracias!